Feria 2023, Tamaya, Chico, Tlapacoya, Puebla Fiesta patronal en honor al Santo Patrón San Antonio de Padua La celebramos del 11 al 18 de junio Día 13 de junio Torneo de básquetbol de veteranos Primer lugar 3 mil pesos Segundo lugar 2 mil Tercer lugar mil pesos Iniciamos a las 10 de la mañana Día 16 y 17 de junio Torneo de básquetbol varonil y femenil Varonil primer lugar 4 mil Segundo lugar 3 mil Y tercer lugar 2 mil Rama femenil Primer lugar 3 mil 500 Segundo lugar 2 mil 500 Tercer lugar mil pesos Además a las 10 de la mañana Habrá torneo de lazo rápido 150 por participante Primer lugar 4 mil Segundo lugar 3 mil Y tercer lugar 2 mil pesos Y el mismito 17 de junio Y a usted Una de las tardes La hora de los fregadasos Aripeo ranchero Llega la torada grande De los toros arcángeles De rancho el manantial De los hermanos Navas Desde San Miguel Tlapacoya Puebla Para enfrentar a los jinetes Seleccionados de la región Montando apretar Trencilla y espuela charra En la narración Pedro Canales Y en la parte cómica El payaso vaquero Joe En los zonas perrones Los halcones de la sierra Y a las 9 de la noche Tremendo bailazo de feria Llega innovando La cumbia sonidera El grupazo cumbia El grupazo cumbia A eternando toda la noche Con los halcones de la sierra Pero quererte jamás Todos los eventos Son totalmente gratis Gratis Invita el presidente auxiliar Y su comité La malla chicos Tlapacoya Puebla Está de feria Y está patronal En honor al santo patrón San Antonio de Padua Allá nos vemos Todos los caminos Nos llevan a la feria